Ahora sí se estarán enterando todos. ¿Qué? Yo quiero saber de qué mierda hablarán de mí afuera. ¿Cómo, cómo? Ahora se estarán enterando todos. Vale. ¿De qué mierda hablarán de mí afuera? Tenía una cara de loco así pintada. De cara de la grande mía. Está así pintada para ser un loco. Yo también pienso mucho porque tengo un montón de cosas escondidas aparte. Yo no tengo nada escondido. Sí, sí. Nada, nada. Tengo una pregunta. Bueno, a ver, te pregunto a vos. Mati, ¿vos pensás que alguien de la casa, que no sea Fran, por ejemplo, puede pasar que por algo que haga acá en la casa o por algo que diga acá, se genere afuera algo? No sé, como una polémica. No, tanto no. ¿Cómo? A ver, pone ahí creo. Me lo sé cómo se peleó, no sé, Mary con Brian. Sí. Puede ser que se me ponga a hablar de ellos, de las mujeres, de los... Sí, 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 pero como eso siempre pasa, siempre pasa, obviamente. No, no, no es que pasa de ser perseguido. Se relaciona un tema con otro. Por favor, devolver el vestuario de la verdad. Obviamente que sí, sí, sí. Vos pensás que hay que cuidarse, hay que medirse lo que uno habla acá adentro, obvio. Ah, pero vos... Depende de... Vos, o sea, vos hablás de lo que sos, hablás como sos, o sea, lo que los demás dirán afuera no te interesa. O sea, no, es algo que te debería importar porque son opiniones de otra persona. No, 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 yo igual pienso como los Mati. Yo no puedo controlar eso. El otro día vos decías que uno se expone, pero bueno, pero bueno, también tratá de mostrarlo. Uno elige lo que quiere. No vas a mostrar, tratar de mostrar todo lo peor acá. O sea, ni siquiera lo mostrás afuera, no lo vas a hacer acá. Claro, yo por ejemplo no tengo, la verdad que nada que pueda saltar afuera, yo no tengo nada. Bueno. Yo, ¿cómo qué? ¿De qué? ¿Pero acerca de qué? ¿Eh? Cosas. ¿Qué? Decime, ¿qué categoría, sector, nada más? No quiero saber de qué se trata. ¿Tú papá qué es? Policía. Esa categoría. ¿Policial? Sí. Ah, sí. ¿Vos? ¿Estuviste alguna cosa? Yo estoy. Estoy. Ah, no. Y eso es lo que más me preocupa. Sí, pero ¿de qué estás? Ah, ya sé. Estás, eh... ¿De la vecina? No. Ah, sí. Un golpe de alma. Pero mal, estando embarazada. Ella no sabía. Ah, bueno, pero... No me importa. No, no hablo. No, 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 no hablo de trascendencia, nada. No, no, no hablo de trascendencia. O si querés, hablálo. Sí. Si querés. Con mi hermano, ¿no? O que... No sé qué, sí. Apareció también a hablar por la tele. Ah, sí apareció. No, eso no te van a decir tampoco. Sí, sí. Obviamente que no. Y si aparece, mi mamá va a ser a defenderme. No, no, no. Yo, la verdad, sí. O tu hermana, capaz. Igual, igual, viste que seguramente cuando uno está en la televisión siempre salen personas a hablar que no tienen nada que ver con uno. Sí. Seguramente, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa. Porque así me puedo jugar muy bien en contra. ¿Y vos qué tenés que...? ¿Eh? ¿Vos qué decís que te puede...? No, no me da la tele, no. Estos talados me encargo. Entonces, si no saben nada, boludo, es sus ganas de conocer mi vida privada. Pero, pero, ¿por qué dijiste que también tengo una serie? No, si me digo jodiendo. Si tengo... Puede ser que no todo el cuento es acá porque me da pudor por mi familia. No son cosas malas, ¿me entiendes? No es algo malo. Pero no voy a contar intimidades de mi familia. No, obvio. O de otras cosas, no. Porque quiero cuidar a la gente querida de mi familia. ¿Algo que tenga que ver con tu familia y eso? Eh, como algo que... ¿Algo que...? No, hay veces que te preguntan muchas cosas. ¿Cómo fue tu infancia y tal? Ah... Él fue linda, gracias a Dios, dentro de todo fue linda. Claro. No, no, a todos nos pasó algo, ¿me entiendes? Obvio. Eh, hoy día capaz que uno ya arregló las cosas y es como que no... No da. Como que no da, ¿me entiendes? Claro, yo te entiendo. Hay cosas que sí, está bien contarlas y otras que... Detalles que no suman. Claro. ¿Quién contarlas? Eh... Obviamente, vos le pís. Hay cosas que no quiero que mis padres tampoco se enteren y le afecte a mi familia. No quiero que gente salga a hablar y decir estupideces. Pero por eso, porque lo escuchas a tu familia, tu mamá, tu papá, lo decís no y no. Sí, por eso me trato de cuidarme mucho también en ese aspecto. Ay, no sé qué cuidar. Porque el día que yo pueda, quiero sentarlos a los dos y hablarlos, yo me entiendo. No es que... Ay, de eso no... No, hablé nunca acá. Ah. Porque aparte no, no suma nada. O sea, uno tiene que contar más o menos. Si te preguntan, no tengo que contar todo. Todo para afuera, todo, no. Es como que... Si por mí fuera, qué sé yo, lo diría o no, no tendría, qué sé yo. Pero por mi familia, sí. No quiero que ellos salgan lastimados y no quiero que ellos, qué sé yo, eh... Como yo me críen de una manera muy así, ¿me entiendes? Ellos me hicieron al molde que ellos querían que yo fuera, ¿me entiendes? Y eso no quiero que sacarlos, eh... Así, ¿me entiendes? Y es como muy difícil. Claro, es como romper el molde en los que nos daían. Sí, romper el molde de lo que ellos querían. Yo no quiero descarrilarme y eso no. Y sé bien que a yo estar expuesta acá seguro que va a haber gente que va a salir a hablar estupideces y me da miedo. No. Un poco. ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? En total todo pasa. Toda la gente se olvida. ¿No? No. La verdad, gracias a Dios... No, 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 pero... Lo único que pueden hablar, que se pueda hablar, es de lo que pasa acá, conmigo. O de algunas actitudes que tengo por ahí y que se analizan algunas actitudes o cosas así. No, no tengo nada que pueda salir o no sé si se puede inventar algo, no sé, cosas así. Ni idea. Sí. La verdad, no sé. Inventar algo. No, qué sé yo, este... ¿Está fría, gordo? No, no. ¿Está fría? Cuando se va hablando, viste, que se... Se debaten cosas. O sea... Matías, quiero hablar en serio conmigo, pero que pintaba así me hace mucha gracia. Madre, ¿quieres que te lo saques? Todo serio. No, yo me voy a sacar un jabón. ¿Es delicate? ¿Es delicate? Quiero sacar esta cosita. Yo lo tengo. No, 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 no. No, 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 no. Ay, mi pie. Ya. Vos, antes de entrar, antes de que yo entre. ¿Se habló de algo de mi hija? ¿Sí o no? Nada más. Se habló de algo de... 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 de un mensaje. No creo que un mensaje en los tres. ¿De qué? Por... de... de yo. ¿Enteraste? Sí. ¿Sí? Ah, pues... ¿Se habló? Sí. ¿Qué hiciste, Mati? No, yo no hice nada. ¿Qué hiciste? Contame. No, no sé. No, pero no es que... No, pero no es que... No cuenta de nada de los odios. Ay, ven, los odios. No, pero... no, no. No... No, pero después no sé... no sé, ni idea. No voy a tirar. No sé. Ah, bueno, boludez. Mira. Qué loco que... Yo lo vi a su papá. Qué loco que... ¿Por qué? Cuando él iba a entrar, su papá estaba... ¿Papá? ¿El papá de él? Ah, ¿mi papá? Entonces... Ay, ¿cómo sabe quién es tu papá? No. Jajaja. 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 Ay, me muero. O sea, que tu papá vino. Habrá venido. Habrá venido. ¿Puede haber venido tu papá acá? ¿Se habrá animado a venir a Capitán o dijo lo mío por la tele? Ya fue. No. Yo estaba trabajando. Acá. Estaba trabajando justo. Justo estaba trabajando. A ver. Sí, pero no quiero agarrar. Porque... No sé si puedo agarrar. Ah, no. Sí, lo vi. Así. De vista. Saludé, nada más. Pero cuando salí... Pero estuve aislado, sí. O sea, no tiene nada que ver eso con... Por eso no quiero que se vea que no estuve o... Cosas así. Que se agarren de boludeces así. Por eso no quiero... No. No, pero... No, pero viste... Eso... No, no, no. No te entiendo. No me digas nada. No te entiendo. Eh, disculpa. El debate. Sí, ok. Sí, 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 está bien. Sí, eso, eso... Eso me... También. Me enteré así y todo, todo antes de entrar ahí. Por eso yo entre medio... Te enteraste de eso. Sí, no sé de qué es. No sé de qué es. No sé de qué hablar... Hablo... No sé. No tengo idea. Igual no me interesa. No me cuente, no me interesa. Lo veo cuando sale. Lo busco en YouTube. No importa. Eh... Pero... No, me pareció raro. Nada que ver. Ay, Dios mío. Pero... No, y por lo último que salió de un mensaje... Para vos es muy polémico este programa, Marti. Rey. Rey. Es muy polémico este programa. Muy. Qué bueno. Me gusta. Me encanta. Por eso, para eso nos metimos acá. Encanto. Todos, todos en algún momento... Todos los que entramos acá... Para mí que esconden algo, o si no lo esconden... Que sus actitudes son otra manera, qué sé yo. Ah. Yo sé que mis actitudes, cuando... Desde que entré hasta ahora... Fueron mutando. Pero fueron mutando por una cuestión de que... De que yo necesitaba cambiar. Para que sea que puedo ser de una forma, puedo ser de otra. Yo puedo ser... Puedo ser un hijo de puta, puedo ser bueno, puedo ser un hijo de puta, bueno y así. Todos somos así igual. Puedo ser bien hijo de puta y puedo ser bien bueno. Para mí no sos hijo de puta. Para mí no. Claro. Para mí sos... Yo también tenía así. O sea, puedo... Puedo defenderme también, puedo atacarme. Bueno, pero eso es natural. Obviamente que si te van a atacar vas a reaccionar mal. No vas a reaccionar bien cuando te echabas... Pero igual, de todos modos, yo no me creo nada de... Por ejemplo, las cosas que dije... Cuando me peleé con Eloy, cuando me peleé con Romney, cuando... 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 Con Brasil... Amo. La verdad que no... No me molestó nada. ¿De qué no te crees nada? No, que... Que no me lo creo, no me afecta, no me toca, porque yo sé que estoy dentro de un juego. Y que lo único que pueden saber de mí es lo que yo hablo acá. Mi amor. Y lo que yo hablo acá son cosas que no me tocan. Lo controlamos. Y lo controlo yo, ¿entendés? Por eso tampoco hablo... Tampoco me interesa hablar mucho. Pero Mati, escúchame, boludo. Lo que vos hacés no lo pueden hacer todos. ¿No te das cuenta que acá hablan mucho? ¿Vos sabrás poco? ¿Sabés qué? ¿Quién era que la gente hable de vos afuera? Sí. Todo lo que haces es hablar de vos afuera. Por ejemplo... Yo... Yo, por ejemplo... Cuando entré acá... Igual no tengo nada que me haya pasado oscuroso que tenga que contar. Cuento sobre mí, no sobre mi familia. Pero... Cuento cosas que a mí no me afectan. Porque si yo me suelto, largo todo lo que sé, todo lo que soy... ¿Tienes un capaz que te sentís más vulnerable? Sí. Eh... Porque hay otras personas... Me mata que seas tan chico que piense de esa forma. Otras personas... Otras personas agarran de eso... Sí, sí, sí. Para jugar y... Y no, no me gusta. Sí, sí, sí. Ayer anoche pensaba... Que yo, por ejemplo, hablo, no sé... ¿Cómo? ¿Cómo siempre? Siempre que se pelean las personas se meten con la vida personal, boludo. Yo, por ejemplo, hablo sobre... Siempre. No te pueden hablar de cosas, de lo que pasa acá. Suponete. Siempre tienen que meter con algo que no vieron. Suponete. Con algo que escucharon, que es de la vida personal. Y te quiero... Qué mierda. Hablo sobre, no sé... Sobre mi familia. Todas las familias tienen algo. Pero yo, suponete, hablo sobre mi mamá, sobre mi papá, sobre mi hermano. Hablo sobre mí, sobre las relaciones... Eh... 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 Las relaciones familiares. Un cotidiano, digamos. Sí, las cosas cotidianas. Y la verdad que... Todo bien. Me parece todo normal. Por eso no tengo nada extravagante que contar. Pero... Yo siento que... Quien se expone mucho, quien habla mucho sobre su vida y está muy bien. Sí, está muy expuesto. Eh... Hay gente que se agarra de eso. Sí, bueno. Y... Yo en realidad no tengo nada para que se agarre. Eh... Ni siquiera de eso que había dicho, que es de Virgen y eso. La verdad que ni lo quería contar y no me interesó y lo conté. Vos no lo contaste sin querer eso, ¿no? ¿De qué? No, no. Lo conté... Lo fui... ¿De qué? Lo conté a poco. Alginiá. Ah... Eh... Lo conté... Lo conté, pero... Sí, me te rompieron las pelotas también. Me te rompieron las bolas, ¿no? Por eso. Me hizo a él. Me chupa huevo. A mí me encanta. O sea, es un amor. Lo ves afuera y decís... ¡Ay, mi amor! Porque... O sea... ¡Ay, mi amor! Vos lo decís y parece... Me decía, no me acuerdo bien. Algunos dicen... Algunos van a decir... Pero cuando entré... Algunos van a decir... Eh... O es puto... O... O... O es medio bobo... O... No es ni bobo ni puto. O es... O es un galancito... O... No sé... O está mintiendo... Mira... ¡Ay, mi amor! O es por estrategia... Sí... Y la verdad que... No me... Pero... De última después... Y se habla... Y se habla... Y a mí me sirve que se habla... Y me dijo... Claramente sos fan de Matías afuera... Y que entró acá en la casa... Me dice... ¿Cuál? ¿Tanto se nota? Le dije... Te dijeran... Es que... No podés evitar... O sea... No podés evitar... Mirar... Desde afuera... Sí... Lavamos todos con Brian... No sabes... ¿Y por qué a mí? Sí... Si me lavas... Yo estoy... Pero y pongo... Con frío... Ay... No, Miri... Estoy malo... Miri... Llegaste el pelo... Porque después te levantás con... Con... Con refrio... Por ejemplo... La otra vez... Estábamos hablando... Estaba hablando... Con... Y me afrontaron sobre eso... ¿Sobre qué? Sobre eso... Lo que dije recién... La virginidad... No sé... Y... Me decían... ¿Y por qué? Me parece raro... Un pie... Un caballero... No, me parece que estás tan ocupado... ¿Cómo? Estás tan ocupado en su vida... En otras cosas... Pensando qué carrera hacer... Que esto, que esto... Que no estás pensando... En eso... La verdad que sí... Yo... Porque no es que esto... No sos una persona... No sos tan inteligente... Y las cosas que contás... Que estás tan ocupado... En tu vida... Que entrenás... Que esto, que lo otro... Y puede ser... No tenga tiempo... Aparte dijo que una parte romántica también... Que quería alguien especial... Sí... Sí, sí, sí... Eso también... Pero digamos... Claro... Y eso nos lo dio mucho... Otro pibe más... Lo hace más inmaduro... Lo hace con cualquiera... No, no, no... Y un día con uno... Y un día con otro... Es una persona especial... Y además está con poco tiempo... Y ahora... Y ahora... Está con poco... Con más poco tiempo capaz... Pero es lo más propuesto... Ya fue y ya está... Y si te creen bien... Si no... Te chupa un huevo... ¿Cómo? Que si te creen bien... Y si no... ¿Qué se importa? No, no... No, porque... Como vos me había dicho... Sabes que yo... Te acercaste a mí... También Rom... Y... Nada... Que... Siempre todos... Tratan de hacerse... Los machitos... Que... Que yo así... Si... La pongo... La verdad que no me interesa a mí... Ser así... Entendido... Y tampoco es hablar de... De cosas... Sobre sexo... Sobre... Sobre... Que se yo... Que te vas a contar sobre... Eh... Cómo soy... Con... Con alguien que me gusta... La verdad que no me interesa... Pero no... Es increíble como... Cuando vas conociendo más a las personas... Como van cambiando... Que nada que ver vos con el principio... No... Si... Nada que ver... Cómo era... Decime... No... Bueno... Pero bueno esto... Claro... Yo sé... Pero me gustaría como... A vos te costó adaptarte... O... O eras así porque... Me costó... Te costó adaptarte... Ok... Me costó... Me costó soltarme... Y... Y como... Como pienso... Si... Me costó... Porque... Entré... Y... Yo dije... Entré... Y sentí como que estaba... Una... 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 Jaula de... 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 Pero en serio... Entré... Con miedo ya... Ay mi amor... Si... Porque... O sea... Me gustaba... Me... 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 Ahora me siento cómodo... Tantas personas diferentes... A vos... Si... Muy... Gente muy diferente... Y vos estabas ahí... Tranquil... Como... Todo el mundo quería ser protagonista... Y vos estabas ahí... Tranqui... Tranqui... Si... Yo... Que sean todos protagonistas... Que sean protagonistas... Vos... Todos sean protagonistas... Pero vos... Todos... Querían... Al principio... Todos querían ser protagonistas... Yo... Yo pensé que... Con un esfuerzo... Podría hacerlo... Pero... La verdad que... Esta gente... Tiene otras experiencias... Tiene... Viajes... Tiene... Que se yo... Tienen más años que yo... Cada uno... Tiene... Tiene... Tienen cosas en común... Pero vos te diste cuenta bien... Porque la mayoría... Viven... En... En... Este sector... Que la madurez no pasa... Ni por el viaje... Ni por nada... No... No... Si... Hay un hilo... Hay un hilo... En común que... Si... Que... Con el tema de la madurez... Que no... Yo no sé si soy maduro... Vos para tu vida sos recontra maduro... Si... Y hay gente que es muy grande... Es madura... Si... ¿Entendés? Que habla demasiado... No lo hacen de maldad... No... Pero... Pero parecen más chicos... Si... Para tener 20 años... Es bastante maduro... No... Eh... Yo... O sea... Yo te digo... Eso... Que vos hables... Que vos puedas controlar... La... Lo que querés decir... Lo que no... Es como un milagro... Porque... Porque... No... No es fácil... Eh... Dominar lo que vas a decir... A uno se le... Se le escapan cosas... Como quiere contar a veces... Eso es lo normal... Que se te escapen cosas... Hablar de más... Es lo normal... ¿Sabes? Hablar poco... Te diría que es un privilegio... No... No... Por ejemplo... Es un beneficio... Es un beneficio... Cuando me preguntaban algo... Es un beneficio... Y yo estaba ahí... Eh... Viendo qué... Qué quería... Cómo le iba a decir... Qué iba a decir... Cómo le iba a decir... Eh... Focalizándome en la intención... Y... Y el sentido... En el que yo... Yo iba a decir... Lo que me preguntaban... Entonces por ahí... Eh... Bueno... Me costaba... Pero ahora... Me soltó un poco más... Y sigo teniendo ese control... Pero son... Soy más... Más espontáneo... No me ríos... En serio... No me ríos... No me ríos... No me ríos... ¡Ay... Gracias.